Tigre sueña con disputar su segunda final de este año en curso al conquistar el territorio de los Pumas hoy con un imparable disparo de Jesús Ángulo para hacer evidente que la expulsión a Santiago Trigos liquidó en la ida de la semifinal a los felinos del Pedregal. A pesar de la ausencia de su mejor hombre, André-Pierre Hignac, el técnico charrúa Robert Dante Siboldi, mostró buenas armas para ganar la primera caída y obligar a los Pumas irlos a derrotar por más de dos dianas en el volcán universitario el próximo domingo. Tigres parecía dejar con vida a los Pumas que jugaron por más de 25 minutos con un hombre menos debido a la falta reprochable del joven mexicano, Santiago Trigos. Quien dejó los tachones sobre la pierna de Rafael Carioca para irse del partido tras la revisión del VAR. Los de San Nicolás de los Garza tenían acorralados a los dirigidos por Antonio Mohamed y con el balazo de Jesús Ángulo consiguió batir la puerta de un Julio González que quiso ser la figura hoy, pero no pudo ante la fuerza del balón para desviarlo con mano derecha. 0 a 1 oficial Tigres necesita ganar o empatar en el juego de vuelta para meterse a la gran final de la apertura 2023. Los Pumas, por su parte, están obligados a sellar una victoria por más de dos goles para eliminar al todavía campeón del fútbol mexicano. Más información del Barça del Barça del Barça del Barça del Barça del Barça.